Los bosques caducifolios templados, también conocidos como bosques templados de hoja ancha, se caracterizan por el predominio de árboles que pierden sus hojas cada año. Se encuentran en áreas con veranos cálidos y húmedos, e inviernos suaves, de pluviosidad elevada y bien repartidos durante todo el año. Ejemplos de árboles típicos de estos bosques son el roble, el arce, la haya y el dolmo. Además, este bioma es favorable para el sotobusque, que presenta una gran diversidad de botánica, entre la que se distinguen arbustos matorrales e incluso liquenas, helechos y hongos. Por su parte, los bosques de coniferas están poblados por árboles de hoja perene, como los pinos, los abetos y encinos. Existen gran variedad de gusanos, insectos, como hormigas, lagartijas y sulebreas. Hay un gran número de aves, pumas, osos negros, ardillas, osos panda, rojos, etc. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y darle un like. Nos vemos en la próxima.